Traigo una pena clavada, como puñalada en mi pensamiento Como carcajada que se hace lamento, como si llorando se rieran de mi Es la pena pasada que siento, reprocharme el haber sido así Mi pecado y mi culpa serán, conocer demasiado el dolor Son las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino, el único camino que me dio tu amor En mi jardín un jilguero, se murió primero, que lo comprendiera Se secó la fuente que nunca debiera, una madre selva también se secó Un cariño como a Viagor era, sin pensarlo también me dejó Mi pecado y mi culpa serán, conocer demasiado el dolor Son las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino, el único camino que me dio tu amor Me hallarás frente a un trago de vino, el único camino que me dio tu amor